Ya es oficial, el combate entre Jake Paul y Ben Askren. ¿Qué tal fanáticos del MMA y el boxeo? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu canal favorito para enterarte de todo lo que sucede en el mundo de las artes marciales mixtas y el boxeo profesional. En este video vamos a estar hablando sobre la noticia de último momento y es que Jake Paul estará enfrentando a Ben Askren en un combate de boxeo profesional el 17 de abril. Pero antes de comenzar como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que le dejes a la campanita para que activen las notificaciones y de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ok, noticia de última hora. El YouTuber Jake Paul estará enfrentando al ex campeón de 1FC y Bellator, Ben Askren, el 17 de abril en un combate de boxeo profesional. El mundo está dando vueltas porque en los últimos meses, diría yo, tal vez el último año, se han concretado varias de estas peleas entre YouTubers y personalidades famosas o combates de exhibición que no debieron suceder. Pero en esta ocasión, Jake Paul está enfrentando a un ex campeón de las artes marciales mixtas. Y hay muchas personas que creen que de alguna manera esto significa algo. Ahora vamos a analizar las cosas como son verdaderamente. Jake Paul tiene 3 combates profesionales. En el último, noqueó al ex baloncelista Nate Robinson. Ese combate estaba pactado para las 200 libras, pero ambos vinieron muy debajo del peso, con Jake Paul pesando 191 libras, mientras que su oponente pesaba 180, creo, 181. Entonces vamos a ser serios en este análisis corto. Ben Askren hizo toda la campaña de su vida en las 170 libras. Jake Paul es mucho, mucho más joven que él. Y vamos a ser serios, a pesar de que es un YouTuber, a pesar de que no es conocido como un atleta profesional, ha tenido algún tipo de éxito en sus combates como boxeador. Inclusive personas como Teddy Atlas han dicho públicamente que no estamos diciendo que tiene la calidad de un boxeador de clase mundial, pero su técnica está ahí. No es tan malo como las personas lo están haciendo ver porque simplemente es un YouTuber. Tengamos en consideración que los últimos 3 años de su carrera, él los ha pasado entrenando con boxeadores profesionales de alto nivel y muy buenos entrenadores. Ahora, para Ben Askren, este es su debut en el boxeo profesional. Y yo puedo entender las razones por las que Ben Askren está haciendo esto. Definitivamente, económicamente para Ben Askren, hace todo el sentido del mundo. Pero verdaderamente creemos que él tiene la posibilidad de ganar un combate en boxeo profesional. Este es el equivalente como que una persona que era experto en billar se meta a correr pista y campo. Seamos honestos, señores. Ben Askren es un especialista en la lucha. Ben Askren nunca tuvo un boxeo de más alto nivel. Ben Askren nunca fue un buen boxeador, nunca fue un buen kickboxer. Siempre utilizó la lucha. Ese siempre fue su fortaleza y fue su manera más fácil para ganar combates. Repito, yo entiendo por qué Ben Askren está haciendo esto. Definitivamente, económicamente hace sentido. No es un combate que tenga el mínimo interés de ver. No me interesa porque estoy casi seguro de que el resultado va a ser Ben Askren noqueado. Entonces estaremos leyendo todos los títulos en el internet. Youtuber noquea a ex peleador de MMA. Y el detalle es que esto va a tener una mancha en el deporte de alguna manera porque las personas que no conocen el deporte tal vez crean que esto sea un combate que mida algo verdaderamente. Pero no lo es. Un youtuber que lleva varios años boxeando y entrenando boxeo va a enfrentar un hombre que toda su vida fue un luchador que participaba en un deporte donde hay varias destrezas pero nunca quiso convertirse en un experto en alguna otra que no fuera lucha. Entonces, aunque no parezca real el beneficio está del lado de Jake Paul. Estos dos hermanos son muy inteligentes en cuanto a negocios se trata por eso son tan ricos y millonarios. Así es que acaba de escoger un oponente que en mi opinión debe ser bastante fácil para él. Pienso que le dobla el tamaño casi a Ben Askren. La edad, Ben Askren siempre ha tenido problemas con su cadera. No estoy seguro si ya se la reemplazó porque estaba por reemplazársela. Entonces, Ben Askren viene con muchas cosas en su contra mientras que va a enfrentar a un joven que está en su momento físico entrenando fuerte y quiere seguir subiendo su nombre porque tiene la intención de medirse a personas grandes como lo es Conor McGregor. Y es por el simple y sencillo hecho que ellos quieren dinero. Ellos están detrás de esto. Para mí, de alguna manera u otra, esto es una pena porque convierte los deportes de combate en un circo que no deberían ser. No estoy de acuerdo con este combate. No tengo el mínimo interés de verlo. Y espero que por la salud de Ben Askren no pase nada serio. Déjame saber tu comentario aquí abajo qué opinas de este combate, si crees como yo que es un circo, si verdaderamente te interesa verlo o cuál es tu opinión de este. Y será. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!